El ministro de Salud, Hernando Ceballos, anunció la reducción de 14 a 10 días de descanso médico y el aislamiento para las personas contagiadas de la COVID-19. Enlace a RPP detalló que la medida regirá a partir de mañana en Lima y Callao. Informó que en la capital, la variante Omicron del coronavirus, es la predominante con más del 80% de los casos. En el resto del país aún se evalúa la medida. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, anunció que hoy será publicado el protocolo para la vacunación de los menores de 5 a 11 años y sobre el estado de salud del ministro de Economía, Pedro Franque, aseguró que es estable. Reducir en Lima metropolitana, donde la variante Omicron es la predominante con casi el 82% de los casos, reducir el tiempo de aislamiento a 10 días en el caso de Lima metropolitana. En el resto del país estamos evaluando, de acuerdo a cómo va incrementándose la variante Omicron, que también sea aplicada esta medida. Pero por ahora, Lima metropolitana, donde sabemos que la cantidad de casos de Omicron es bastante elevada, en el resto del país todavía tenemos una presencia de delta significativa, pero en Lima sí es muy clara la presencia muy elevada de Omicron, y así podemos reducir el tiempo de aislamiento, siempre y cuando, por supuesto, no haya ningún tipo de complicación en la evolución de los casos. Perdón, ministro, una precisión. ¿Incluye también al Callao? Sí, Lima-Callao. Esto va a ser efectivo a partir del día de mañana, ¿no? Lo estamos anunciando recién hoy día, así que mañana debe ya esto ser efectivo para todo Lima metropolitana y el Callao. Hoy sale ya, ya lo tenemos el protocolo, ya está listo, ya lo hemos anunciado, ayer lo conversamos en el Consejo Nacional de Salud, así que entiendo que debe salir publicado hoy mismo. No, la información es que el estado de Pedro Franque es estable, está trabajando en remoto, no presenta síntomas hasta este momento, lo que sí ha dado positivo al COVID y obviamente está aislado, siguiendo estos días que son necesarios para evitar cualquier tipo de contagio. En caso hubiera tenido algún acercamiento con el personal o con gente de Palacio, tendrán ellos que hacerse rápidamente una prueba molecular para descartar que no tengan también el COVID, ¿no? Pero Franque está estable, esa es la información que tengo hasta. Y sobre las declaraciones del ministro de Salud, Hernando Ceballos, a través de la cuenta oficial del Ministerio de Salud, precisamente hace una precisión que ya damos lectura. Dice, el tiempo de aislamiento de las personas contagiadas por COVID-19 será de 10 días en Lima Metropolitana y Callao, con excepción, ojo, de personas que aún se encuentren con síntomas respiratorios o fiebre, anunció el ministro Hernando Ceballos, la medida regirá desde mañana, como ya lo mencionamos. Mañana jueves, entonces, ya rige estas nuevas disposiciones.